Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy, domingo 6 del mes de diciembre, domingo Día del Señor. Les saluda el Padre Marcos Galvis con mucho cariño desde aquí, desde Venezuela. Estoy disponiéndome y preparándome para la Santa Misa y quiero invitarlos a ustedes también a que participen conmigo de esta Santa Misa. Me alegra mucho esta oportunidad que Dios nos regala. Me alegra mucho vivir este estreno. Muchas de las personas que quieren escuchar la misa en estreno todavía no saben, pero para que usted pueda escuchar la misa en estreno debe suscribirse y darle a la campanita. Y media hora antes de comenzar la misa, todos los días YouTube le va a mandar una notificación. Necesitas tener internet y comienza la misa y todos participamos en estreno. El pan recién salido del horno, la Eucaristía para cada uno de ustedes. Por eso les invito a que todos los días busquen en YouTube, busca Santa Misa de hoy en internet, en tu celular y podrás encontrar la misa del día con el Padre Marcos Galvis. Hoy es domingo Día del Señor, hoy es el segundo domingo de Adviento. Nos estamos preparando para celebrar, para vivir el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy en la corona de Adviento se enciende la segunda velita. Les invito a ustedes que desde su casa tengan la corona de Adviento para encender la velita. Pero también les invito, amados hermanos, en este día, domingo Día del Señor, les invito a hacer el pesebre en familia. A ver, los que ya hicieron el pesebre que digan presente. Los que ya hicieron el pesebre que escriban aquí en los comentarios, estamos transmitiendo la palabra de Dios a la Santa Misa, que escriban aquí en los comentarios a ver que digan yo ya lo hice Padre. Si usted quiere, tómale una foto a su nacimiento y envíenos esa foto, la colocas en tu Facebook o en tu Instagram y nos etiqueta arroba Padre Marcos Galvis. De manera de que podamos recibir las fotografías y en el Evangelio del Día estamos mostrando las imágenes de los pesebres, de los nacimientos que ustedes han realizado. Quiero, queridos hermanos, en este momento invitarles a colocar también en los comentarios las intenciones por esta Santa Misa. Muchas personas me dicen, Padre, quiero que ore por mi papá, quiero que ore por mi mamá, quiero que ore por mi familia, con mucho cariño por los fieles difuntos, por los enfermos. Vamos a colocar aquí en los comentarios las intenciones. Y quiero leer también algunas de esas intenciones que ustedes colocan. Oramos a Dios por el eterno descanso de Blanca Escorihüeta, por el eterno descanso de Teodolfo Chunga, Francisco Fortunata, María Fermina López, José Ávila. Oramos a Dios por la salud de Magdalena de Bach, por la conversión de Felipe Benavides, por la salud de Javier Enrique Díaz, por la recuperación de Francisco de la Peña, por la salud del Dr. Montilla y de todos los doctores del mundo entero, de manera especial por aquellos doctores médicos que atienden a los pacientes de COVID. Vamos a ofrecer esta Santa Misa a Dios por cada uno de nosotros. Bienvenidos a la Santa Misa del domingo. Vamos a iniciar nuestra celebración. Pueblo de Sion, mira que el Señor va a venir para salvar a todas las naciones y dejará oír la majestad de su voz para alegría de tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales a la Santa Misa de hoy, domingo, día del Señor. Vamos a colocar ante el altar de Dios nuestras intenciones. Jesucristo, el Señor, escribe en su palabra, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Todos somos pecadores. Por eso reconozcamos ante la presencia de Dios nuestras faltas, nuestros pecados y pidamosle perdón a Él diciendo todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorificamos a Dios diciendo todos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo a quienes van presurosos al encuentro de tu Hijo, antes bien que el aprendizaje de la sabiduría celestial nos lleve a gozar de tu presencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama, preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen. Que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sion. Alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá. Aquí está su Dios. Aquí llega el Señor lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor apacentará su rebaño. Llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solícito a sus madres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos todos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Escucharé las palabras del Señor. Palabras de paz para su pueblo santo. Estalla cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Todos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Todos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Todos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. De la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. No es que el Señor se tarde, como algunos suponen, en cumplir su promesa, sino que les tiene a ustedes mucha paciencia, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El día del Señor llegará como los ladrones, entonces los cielos desaparecerán con gran estrépito. Los elementos serán destruidos por el fuego y perecerá la tierra con todo lo que hay en ella. Puesto que todo va a ser destruido, piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes esperando y apresurando el advenimiento del día del Señor, cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos. Pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los haya en paz con él, sin mancha ni reproche. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Abre el Señor mis labios para proclamar a tu pueblo su santa palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, y todos los hombres verán al Salvador. ¡Aleluya! El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. ¡Gloria a ti, Señor! Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito, He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti, a preparar tu camino. Vos del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea, y muchos habitantes de Jerusalén reconocían sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba, Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo, diciendo todos, Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros, los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la Santa Misa de hoy, domingo 6 del mes de diciembre. Me llama la atención cómo comienza el profeta Isaías a decir, Consuelen, consuelen a mi pueblo. Consuelen, consuelen a mi pueblo. Y esto no lo dice él por decirlo. El profeta Isaías dice, Dice nuestro Dios. El pueblo necesita ser consolado. Ustedes y yo necesitamos ser consolados. ¿Qué significa ser consolado? Bueno. Ser consolado significa que el papá mira al hijo que está llorando porque se lastimó un dedo y llegó y lo abrazó y le dijo, Venga pa' acá, mi hijo, no llore, venga pa' curarle. Si no sana hoy, le sana mañana, venga pa' sobarle. El papá lo consoló, lo apoyó, lo animó. El ser humano tiene momentos en la vida donde decae. Nosotras las personas tenemos momentos donde nos deprimimos, donde decimos, no vale la pena vivir, no vale la pena existir, nadie me quiere, todos me odian. Y dice la palabra de Dios, Consuelen, consuelen a mi pueblo. Consuelen, consuelen a mi pueblo. Es el grito que Dios da en este tiempo de Navidad, en este tiempo de Adviento, en este tiempo de preparación para el nacimiento de Jesucristo, donde ustedes y yo necesitamos un salvador. Necesitamos a Cristo, que es el que nos va a ayudar, al Espíritu Santo, que es el que nos va a consolar. Tristemente, cuando el ser humano está falta de afecto, de cariño y de amor, se va a refugiar en las drogas, se zambulle, se echa un clavado en el alcohol, se va detrás de la calle, de los amigos, de los vicios, y se va a buscar otros consuelos, se va a buscar otras ayudas, se va a buscar otras cosas. Decía alguien, el ser humano tiene un vacío en el corazón y ese vacío solo lo llena Dios. Y dice el profeta, ¿cuál es la misión nuestra? Consolar al pueblo, consolar al pueblo, ayudar al pueblo. Y ustedes y yo estamos llamados a eso. ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Cómo la palabra de Dios nos dice que debemos consolar a las personas cuando están tristes? ¿Cómo la palabra de Dios nos dice que debemos consolar a las personas cuando están decaídas, deprimidas, angustiadas, acongojadas? Oigan, escuchen. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya sea satisfecho por sus iniquidades porque ya ha recibido de manos del Señor el castigo por todos sus pecados. Hablen al corazón son de las personas cuando estén tristes. Háblenle al corazón y lo único que puede llegar hasta lo más profundo del alma dice Hebreos capítulo 4 versículo 12 aquello que puede llegar hasta lo más profundo de los sentimientos del ser humano esa espada afilada que penetra hasta allá hasta el fondo se llama la palabra de Dios el ser humano necesita ser consolado sí y el consuelo se lo debemos dar al corazón de las personas y ese consuelo debemos decirlo hablando a las personas con la palabra de Dios y dice la palabra de Dios cuál es el motivo de la tristeza del ser humano cuál es el motivo de que el ser humano esté en depresión decaído angustiado acongojado triste el castigo por los pecados el castigo por los pecados el castigo por las faltas nuestros pecados nos abruman dice el salmista pero Dios los perdona Dios los perdona si el ser humano se diera cuenta que la paga del pecado es la muerte espiritual la muerte corporal si el ser humano comprendiera hoy que por nuestra malas acciones podemos llegar al pecado y a la tristeza entonces ustedes y yo supiéramos entonces ustedes y yo entendiéramos que debíamos salir del pecado decía un santo el diablo para con el creyente no le muestra lo feo del pecado porque si se lo muestra no lo comete que es lo que hace el diablo el diablo oculta lo feo del pecado y una vez cometido el pecado le muestra lo horrible para que el ser humano caiga en la tristeza se lo explico con un ejemplo un ejemplo que me viene a la mente por ejemplo el hombre que le está siendo infiel a su esposa o la esposa que le está siendo infiel a su esposo por ejemplo el diablo no le va a mostrar lo feo de la infidelidad no le va a mostrar el resultado de que puede perder la familia el hogar de que puede perderlo todo no el diablo lo va a tapar y le va a mostrar a una mujer 60, 90 y revienta a un hombre bien presentado para que coma del pecado para que caiga pero una vez consumado el pecado una vez hecho el pecado el diablo entonces destapa y muestra todo lo feo del pecado todo lo feo del pecado y es ahí donde vienen los escándalos y es ahí donde el marido se da cuenta la esposa se da cuenta y se acabó el matrimonio y después la persona dice ay mire lo que hice como metí las patas tenía un hogar padre tenía una familia tenía unos hijos hermosos y resulta que se metió la vecina a mi matrimonio ah cuando se metió no era feo ¿no? pero ahorita que se dieron cuenta sí padre y resulta que nada estaba pasando pero de repente empecé a salir con la vecina y ¿sabe qué padre? mi esposa se dio cuenta y nos descubrió descubrió que ella era la amante y me dejó y ahorita padre perdí todo lo que tenía perdí todo lo que había perdí mi matrimonio perdí mi casa perdí mi mujer perdí los hijos y hasta la demanda la perdí porque me quitó todo la mujer y dice la palabra consuelen consuelen a mi pueblo hablen al corazón de las personas el castigo del pecado ha hecho que el ser humano caiga en depresión el pecado ha hecho que el ser humano caiga en tristeza el pecado hace que ustedes y yo caigamos en una angustia y un desespero tal que el diablo sabe que ustedes y yo podemos estar triste por eso decía otro santo un santo triste es un triste santo y dice una voz clama en el desierto preparen el camino del señor construyan en el páramo una calzada para nuestro dios que todo valle se eleve que todos los montes y coluinas se rebajen que todo lo torcido se enderecen y lo escabroso se allane esa es la invitación de hoy que si ustedes y yo estamos caminando chueco que si ustedes y yo andamos caminando tambaleando pa un lado pa ti pa mi pa ti pa mi pa allí pa acá pa dios pa el diablo pa dios pa el diablo que si ustedes y yo andamos que con el enemigo y con el amigo con el bien y con el mal enderecemos el sendero porque tenemos próxima la celebración del nacimiento de nuestro señor jesucristo que la palabra de dios habite en nuestros corazones amén vamos todos a profesar nuestra fe en dios diciendo creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos perdón de los pecados la resurrección de la carne y en la vida eterna amén en la certeza de que dios nos consuela y aviva nuestra esperanza oremos unánimes por todas las intenciones que traemos hoy ante el señor y vamos a responder todos a cada intención ven señor jesús todos ven señor jesús por el papa francisco por los obispos y demás y demás pastores de la iglesia enviados con la como el bautista a preparar la llegada del señor y a consolar al pueblo que camina en tinieblas roguemos al señor todos ven señor jesús por nuestra patria venezuela por el país de cada uno de ustedes vamos a invitar en este momento a colocar en los comentarios los que estamos en este estreno vamos a colocar el nombre de tu país como se llama yo quiero colocar mi patria venezuela para que la preparación del adviento nos ayude a todos a hacer posibles el anhelo de un país nuevo liberado del pecado y de la maldad roguemos al señor todos ven señor jesús por las personas en condición de fragilidad especialmente la que están lejos de sus familiares los migrantes y ven cerca las celebraciones navideñas en la frustración y el dolor roguemos al señor todos ven señor jesús por todos los que trabajan generosamente en el sector de la salud poniendo en riesgo su propia vida y la de los suyos para que vean recompensados sus esfuerzos roguemos al señor todos ven señor jesús por la familia necesitada de alimentos y medicinas para que la justicia social unida a nuestra solidaridad y cercanía puedan aliviar sus sufrimientos roguemos al señor todos ven señor jesús sabemos padre que no cesa de mostrarnos tu misericordia no desoigas hoy nuestras oraciones y danos vida según tu palabra te lo pedimos por jesucristo nuestro señor amén queridos hermanos es el momento de la presentación de las ofrendas junto al pan y junto al vino presentamos nuestras ofrendas agradezco a todos los que colocan su granito de arena que el señor les bendiga que el señor les multiplique y junto al pan y al vino y junto a nuestra ofrenda vamos a colocar nuestra vida nuestros trabajos nuestras familias bendito sea señor dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas y ahora te lo presentamos él será para nosotros pan de vida decimos todos bendito seas por siempre señor bendito sea señor dios del universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas y ahora te lo presentamos él será para nosotros bebida de salvación decimos todos bendito seas por siempre señor acepta señor nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable ante tu presencia señor dios nuestro oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso decimos todos el señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oremos que te sea agradable señor nuestras humildes súplicas y ofrendas y puesto que no tenemos merecidos en que apoyarnos socórranos el poderoso auxilio de tu benevolencia por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con todos ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno por cristo señor nuestro quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria revelando así la plenitud de su obra podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar por eso con los ángeles y los arcángeles con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria todos santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor osana en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos donis con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes es del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque ese es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía y conmía y conmía la cáliz que va a ser hermanos ese es el sacramento de nuestra fe todos anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo jesús alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección recordamos a nuestros familiares amigos a quienes encomendamos al inicio de la santa misa y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así como haría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza la oración que jesús nos enseñó todos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libre de pecado y protegido de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo todos tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados mira a la fe de tu iglesia aquí reunida y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté con todos ustedes como hermanos compartan un saludo de paz desde aquí desde venezuela les envío mi abrazo mi cariño fraterno para todos la paz del señor con ustedes los quiero mucho el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo unidos en este cáliz sean para nosotros alimento de vida eterna señor jesucristo hijo de dios vivo que por voluntad del padre y cooperando el espíritu santo diste con tu muerte la vida al mundo líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas concédeme cumplir siempre tus mandamientos y no permita que me separe de ti y no permita que me separe de ti y no permita que me separe de ti cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz hermanos sea aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos ustedes invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme seguro ah 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 Gracias. Queridos hermanos, Dios nos llama a que vivamos como sus hijos. Dios nos llama a que vivamos según sus mandamientos. Dios nos llama a vivir según Él. Por eso vamos a pedirle al Señor que bendiga a nuestras familias, que bendiga a nuestros hogares, que nos ayude a alcanzar la santidad diciendo todos, Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos familias cristianas santas. Señor, danos muchas familias cristianas santas. Señor, danos jóvenes santos. Señor, danos muchos jóvenes santos. Señor, danos niños santos. Señor, danos muchos niños santos. Señor, danos tu paz. Oremos. Oremos. Oremos, Señor, que por nuestra participación en estos misterios, nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a perder nuestro corazón en las del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Virgen María, a la Virgen de Guadalupe, vamos a decirle todos, Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Señor, está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora por el mismo canal para la Santa Misa. No se olvide, toda la semana hay misa, a la misma hora por el mismo canal, no solamente los domingos, durante toda la semana. Así que te invitamos, durante la semana, busca en YouTube, Santa Misa, Padre Marcos Galvis, para que participes con nosotros de la Eucaristía. ¡Los quiero mucho!